Música En la esquina azul, Juan Marro Rocha Bueno pues aquí los datos que nos proporcionan de León Guanajuato, el Marro Rocha A quien ya estamos siguiendo en este camino a la cuadrilátero Ahí vestido de negro Guante negro con el vivos en color dorado Ahí en su pantaloneta Y ahí está el Marro Oye subiendo el super gallo En la esquina roja, José Ángel Amaro Otro Amaro Sí, son familiares De Monterrey, Nuevo León De la misma manera, José Ángel Amaro Aquí Ya llegando al cuadrilátero con esos guantes rojos Digo como tips de definición Por supuesto el pantaloncillo también de un color diferente Sí, 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 claro Este de los dos amaros Que tienen mayor experiencia Seis peleas, ya cinco victorias Y un solo descalabro Seis rounds De tres minutos de pelea por un minuto de descanso Este combate está pactado en la división Peso super gallo En pelea profesional En la esquina azul Vistiendo pantaloncillo color negro Con vivos en dorado Con un récord profesional De seis ganados Un perdido Cero empates Y dos peleas ganadas por knockout De León, Guanajuato Juan Marlo Rojas Y en la esquina roja Vistiendo pantaloncillos morados Con vivos en blanco Con un récord profesional De cinco peleas ganadas Una perdida Y cero empates Dos peleas ganadas Por medio del knockout De Monterrey, Nuevo León José Ángel Amaro Cuerpo técnico para este combate Juez uno Moisés Melvin Juez dos Eleazar Luna Juez tres Blanca Camacho Como referi tenemos A Jorge Guerra Damas y caballeros ¡Que comience la fiesta! ¡Ahhh! 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 Bueno pues ya todo listo Mico Herbiño Para irnos a esta ruta En la división Supergallo Estamos contigo Listo, listo Arranca este combate pactado A seis rounds En la división Supergallo El local José Ángel Amaro Es el que Tiene el pantaloncillo Morado Con esos Vivos Emplateados Del otro lado Está el de León Guanajuato Juan Marro Rocha Seis victorias Una sola derrota Dos de sus victorias Por la vía De la cloroforma Aquí tenemos Un buen tiro A continuación Arrancando ya Y es el Marro Precisamente El que tiene el pantaloncillo Negro con tonos dorados El que quiere marcar la distancia El que empieza a soltar la mano derecha Viene La combinación Ahora sí Entra en el contraataque Muy bien Amaro José Ángel Castigando A la contra En defensa Muy bien El que tiene más experiencia De los dos Hermanos Pero del otro lado El Marro Rocha Quiere Propinarle la derrota A la local Va con todo Hacia el frente José Ángel Amaro Lanza Pero no conecta Marca bien la distancia Luego lanza El volado El Marro Intenta también De mano izquierda No puede Lanza la combinación Bien entra Con esa mano derecha El Marro Rocha De León Guanajuato Se gritan también De todo Ahí en el cuadrilátero Y que bien Entró Amaro De mano derecha Lo vuelve a hacer Va con todo Se pone buena La pelea En este primer episodio Primeros minutos Fueron de estudio Pero ahora si Bob Le entraron Con todo Ambo Si 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 En este pleito Donde nos muestran A guardias Encontradas Dicen que Un buen Surdo Pone de manifiesto A un mal derecho Veremos Que lo que sucedió Exactamente Ahora entra Con todo Amaro Regresa La cortesía Rocha Que manotazo Metió ahí Con la mano izquierda Tremendo El impacto Que hizo Rocha Amaro Pero como Entró Con todo Rocha Sobre la humanidad Directo En el rostro De Amaro Se va con todo Rocha al frente Intenta Amaro También Lo tiene Contra las cuerdas Acortando distancia Rocha Vivo Muy experimentado Ahí Poniéndole hielo A la situación Intenta José Ángel Va con todo Hacia el frente Este José Ángel Que está en su octava Pelea profesional Y aquí se acabó El primer episodio Y ahí estamos Cominando ya Con estos primeros Tres minutos De la contienda Parejoles Han querido Mostrarse Cuando vemos Aquí al hombre De los diversos Tatuajes Como iba Hacia El frente Pero Hasta como Muy entregado ¿No? En algunos instantes Aguantando Del otro lado Este ángel Amaro Que es Amaro Guerrero Ahí trae El guerrero En el cinturón Y quien estaba conectando También con esa mano Siniestra El azurdo Arriba del cuadrilátero Segundo round Segundo round Trece minutos En su trayectoria En su trayectoria Déjame decirte Que A ustedes amigos Les compartimos Ambos muchachos Vienen de una derrota ¿Eh? Iniciaron Su trayectoria En el caso Amaro 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 Guerrero Con cinco triunfos De gran turismo En el mundo Y que Aquí Bueno Como estamos observando Buscando retomar El camino De la victoria Y del otro lado También Ya les estábamos Mencionando El Amaro Rocha También cayó En su anterior Apleito En la Por la vida De la decisión Unánime En Cabo San Lucas El 4 De marzo Anterior Así es que Tuvo Poco más De Dos meses Para recuperarse De esa contienda Pero bueno Cuando estás Chavo Además Si estás trabajando Y entrenando Correctamente Pues te sientes listo Para volver a subir Con la brevedad Además que seguramente Después de los estudios Que se realizaron No hubo ningún tipo De contacto Que impidiera Para la protección De los púgiles Como Como es Que se realiza Y en una Comisión También muy juiciosa Como esta En Nuevo León Y bueno Pues ahí Estamos Yendo Donde hemos estado Por cierto Con el Miura Boxing Y que la próxima Semana Acompáñenos Porque va a haber Una gran función En Foro 360 Con Jim El Mortero Espinosa A la cabeza De Esa sensacional Función Ya en nuestros Diferentes espacios Les estaremos Ofreciendo detalles De lo que sucederá Por lo pronto Estamos viendo Como tira El golpe En el volado Después Hamado Guerrero Quiere castellar A su enemigo Llevándolo Sobre la esquina Y ahí se acababa Todo Le cortaron La inspiración Cuando más Estaba encarrilando Sí Y Rocha Al final Rocha Incluso no sé Si le pega Al Al referí Al referí Guerra Porque estaba Bastante Bastante caliente Soltó un par De golpes Tardíos Y el referí Se metió Ahí En el camino No sé Si alcanzó A conectar Uno sin querer Y por lo pronto Aquí vemos Exactamente Como se estaban Pues prácticamente Entrelazando Sobre esa zona Al afilo De las cuerdas Y después La reacción Que estaba manejando Aquí El marro Rocha Hablábamos de esa derrota Pero tiene seis victorias Ya no la había relatado César Cuervo Con dos de ellas Por la vía rápida Así es que Vámonos Al tercer giro De esta contienda Estamos contigo César Cuervo El tercer de seis Que está pactada Esta pelea En división Peso Super Gallo José Ángel Amar El que tiene Pantaloncillo Morado Con vivos Plateados Del otro lado Juan el marro Rocha de León Guanajuato El que tiene El pantaloncillo Negro Con el cintillo En dorado Arrancó ya El tercer episodio De indicaciones En la referí Guerra Y ahora sí Se van a agarrar Con todos estos dos Pujilistas Que quieren La victoria Lo decía Pop Los dos Perdieron Su último combate Después de que estaban invictos En el inicio de su carrera Y se están pegando con todo En el toma y dama Y en la esquina Lanza con todo Amaro El marro que responde Amaro Vuelve a ir a la carga Otra vez en la esquina Rucho que intenta Lanza el volado De izquierda No lo conecta Intentando atacar En la zona blanda Pero tampoco puede hacer daño El marro rocha Es el que más intenta Y a marro responde En el contraataque Tenemos pelea Tenemos tiro En este momento Fíjate que veo Por la manera De desenvolverse Al hombre De pantaloncillo Negro Que es el marro Se nota explosivo Pero veo más certero Al momento de hacer Los contactos Hacia su rival Al zurdo Sí Mucho más estratégico Y más marcados Los golpes De Amaro Guerrero Como bien mencionabas Bomba Ahí está marcando La distancia El zurdo Entra abajo Intenta con el upper Ahí sobre la esquina Lanza el volado Da indicaciones El juez No le hace mucho caso Lanza Bien de izquierda Rocha Lo busca Amaro Que entra bien ahora A la zona hepática Vuelve a ir con todo Se lanza Mara al frente Buscando por todo El ring Uno Dos Tremenda Combinación De local Que encienda al público Y vuelve a entrar Es el momento Es ahora Para acabar la pelea Está encima Está con todo Sobre su rival El de Monterrey Nuevo León Que lo quiere acabar Cirquito Estele Refereguerra Entra otra vez De mano izquierda Tremendo Ahí José Ángel Amaro Por momentos Parece que Como que se queda Un poquito Fuera de la distancia Para No conectar Con la mayor Solidez Pero si la constancia Le está jugando a favor Al absurdo Amaro Guerrero Y va otra vez Se va a acabar Se va a acabar Pero Amaro Me parece Se lleva Este tercer round Bob Que pelea Tenemos Bueno pues En el medio Del boxeo Se dice Que cuando tienes Un rival Al borde Del knockout Pues no lo consientas No lo Voy a usar Una palabra Que es más española No lo cachondes Remátalo Remátalo Y eso lo pudo hacer En este momento El absurdo Este que estábamos Mencionando Amaro Guerrero Veremos si no se arrepiente O si puede seguir Manteniendo Ese ritmo De pelea Ve ahí Como lo estaba castigando Con ese Golpe Cruzando También el rostro De su enemigo Lo llaveaba Era como Fijarlo Para Tirarle Con toda potencia Los golpes A manera de recto En la mayoría De los casos Y se viene ya El cuarto Justo En la mitad Del combate Estamos Arranca El cuarto Delante Y bueno pues Vámonos Con este Cuarto giro Con un saludo A toda A toda A toda La república Amigos En los Estados Unidos Que suelen Acompañarnos También En estas Funciones Un abrazo Un saludo Para todos ustedes Claro que si Siempre un placer Compartir a través De esta señal De boxeo Uno también También con dos Knockouts Mete la mano Siniestra Es decir La zurda Por la cara No papi Le agarró Le tomó Con alevosía Ese golpe Recto Buscando el mentón Del marro rocha Que aguantó bien Aguantó bien El golpe Porque parecía Bien parado También Amaro Guerrero Para haber hecho Contacto Con esa mano Siniestra Y ahora Se está saliendo Le camina Le recompone El paso El diestro Pues en la teoría Dice que debe Caminar En contra de las Manecillas del reloj Para emplearse Sobre el rival Pero aquí Lo estaba pulgando Sobre la zona De las cuerdas Soltando las amarras Totalmente Fuego 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 Lo está encendiendo Ahora castigando Al rival Al rostro Lo cruza Y aguantando Muy bien Amaro Guerrero Ahí en el fondo En ese accionar Decíamos Sobre la zona De las cuerdas Donde ha asimilado Todo 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 El vendaval Que le está enviando El marro Creo que Por ahí Bob Hace unos segunditos No sé si vi Volar Un protector Bucal O algo Algo Cayó De La parte De los rostros De ambos pugilistas Tampoco me ha alcanzado Para catar de quien Pero ahora Amaro dejó descansar Entre el tercer Y cuarto round A Rocha Y Rocha Está respondiendo Ese sí Ahí viene Amaro Aguantando Todo lo que le está Tirando Toda la surtida Rica Que le está Manejando el marro Rocha Viéndose como Verdadera Fiera De Leona Buenacuato Arriba de este cuadrilátero Lo vuelve a castigar Hacia el rostro Por la cara No Papi Se lo quiere descomponer Y es artista Así es que Ahí viene De nueva cuenta Con el job Y después No alcanza a ser La combinación Amaro Guerrero Escuchamos los últimos 10 segundos Vamos a concluir A tambor batiente A toda velocidad Encarnizado Se está volviendo Este duelo Culminando ya Con el cuarto capítulo Y cada vez Va a mejorar Esta pelea Cada round Que pasa Está mejor La cosa Estos dos pugilistas Salieron a entregarnos Todo A entregar El físico Y a hacer Un espectáculo Digno Para este público Que también Está metidísimo Con los dos Peladores Y ahí repasamos Los momentos Culminantes Esos golpes Rectos Como no han hecho daño Prácticamente En todas las ocasiones Se lo están tirando En recto No esto que simulaba Ganchito Sino en recto Están entrando Al rostro del Marro Y es uno De los golpes Que se han vuelto Predilectos De Amaro Guerrero En esta contienda Vamos a ir Al quinto giro La manita Dice que no hay Quinto malo Bueno Pues yo espero Que así Suceda Y que nos lo compartas Lo tendremos en la voz De César Cuervo Adelante mi César Ahora si Acá viene El Quinto episodio De este Combate Ya se hace Cada vez más añeja La pelea Y estamos teniendo Un combate Tremendo Aquí Entre estos dos Grandes Grandes Peleadores José Ángel Amaro Y el Marro Rocha De Monterrey León Respectivamente Intenta Rocha Va con todo Bien Lanza a la derecha Intenta ahora De izquierda A la distancia Conectar con Amaro Pero bueno El movimiento de cintura De la local De Monterrey Nuevo León Ahora si entra Rocha Haciendo daño Haciendo daño directo En el rostro De José Ángel Que intenta responder Intenta alejar un poco Al rival El tema de la distancia Me parece que es Del Marro Rocha Tiene más alcance Puede tener Mejor pegada En ese sentido Pero no se lo ha puesto Nada fácil José Ángel Amaro Que ahora defiende bien Mueve la cintura Ataca la zona blanda La zona hepática Lo abraza Rocha Y lo separa El referí guerra A opelar De nuevo Dice el oficial Iba con todo Rocha Entra bien De vano izquierda Ahí suavecito Directo en el rostro Tiene sangre Y sangre Ya en el protector Que tiene José Ángel Amaro Que ese sí Como bien Lo estaba citando Suave suave Suavecito Ahí buscando El movimiento Pero también Con la potencia El momento De soltar los golpes Por parte De este Amaro Guerrero Que ahora intenta Contragolpear a Amaro Se lanza con todo Al frente Rocha Se daño Pero no lo suficiente Bien responde Ahí marcando El jab Marcando la distancia José Ángel Amaro Conectando en el Roto de Rocha Este quinto episodio Ha estado bueno Pero no tanto Como el cuarto Y el tercero Respectivamente Se va Rocha Con todo Buscando al frente Le queda un minuto A este quinto Rollo Que tenemos En este gran combate Por supuesto A través de TBC Deportes Boxeo total Intenta Rocha Ahora Amaro Lo tiene contra las cuerdas Responde Rocha En el contraataque Entra Y ahora No puede Conectar Ese volado de izquierda Que estuvo A nada De pegar Viene el Marro Rocha El de León Guanajuato Que lanza El 1-2 Muy bien Pero no lo conecta Defendió Extraordinario Amaro Que se va hacia el frente Y ahora sí Entró Sobre el rostro Del Marro Rocha Directito Queda Medio minuto 30 segundos Amaro Que va A buscar El knockout Le agarran Ahí El brazo Izquierdo Y ahora Rocha Marcando la distancia 20 segundos Quedan Rocha Que lanza De derecha No conecta Intenta Ahora Amaro Tampoco puede Defiende Extraordinario Rocha Ah Que ahora entró Con esa mano derecha En el cierre del episodio Se va con todo Rocha Parra De golpes Ahora Por parte de Amaro A la zona Blanda Se acabó El quinto Bo Exactamente Y que repunte Ha tenido en los últimos dos capítulos El Marro Rocha Después de que prácticamente Lo tenían en la lona Como se ha compuesto En esta contienda Y ahí lo vemos Un poquito fuera de la distancia Tiene que estirarse De más Descomponer Un poquito Aparte Descomponer la figura Bueno Eso Le quita solidez A sus golpes Pero al final Haciendo El gasto Sobre El rival Que tiene ahí Que lo obliga Precisamente Este tipo De evoluciones Seguramente El Marro Siente que está Perdiendo Esta Batalla César Si puede ser Pero yo creo que Los últimos dos rounds Los ha ganado Y puede estar parejo Este sexto Puede ser Vital O más bien Va a ser Vital Creo que los dos Van a ir a buscar El knockout Y ahí estamos Ya entrando A este último capítulo Reiterando Nuestro saludo Cabeza fría Puños calientes Así es como Estamos iniciando Ya con estos últimos Tres minutos Sexto round De la contienda De la división De los Super Gallos Lo que estamos Llevando para ustedes A través de esta pantalla De TBC Deportes 122 libras El límite 55 kilos 338 gramos Para los Super Gallos Y ahí Llegando Amaro Guerrero Buscando castigar Hacia la zona Hacia la zona hepática De su rival Que solamente Pues más que un Bending Se inclinaba Para quitarle Mayor ángulo En el contacto A su rival Y ahora Y ahora En el corto Quiere Responder A la actitud Mandona Que le está manejando Su rival Con los Ganchitos Ahí con Derecha Y otros Con la siniestra La zona hepática Se le está Zafando Parte De la cita adhesiva Que sujeta Las cuerdas De su guante Vamos a ver Si el Réferi No Determina Que Pues tenga Que ir a la esquina A que le ajusten O que le corten El hecho Es de que Por el momento No ha dicho nada La derecha Que entra Va por parte De este Marro Marro Rocha Pero sabes que Entraba como De afuera Hacia adentro Y golpeando Más con la parte Externa del guante Que con Los nudillos Lo cual No termina Por hacer el efecto Que sin duda Deseaba Tiraba el volado Mientras Lo llavea Del otro lado Y después Combinando Quedando fuera De la distancia También Amaro Guerrero Y después Recomponiendo Se quedaba Le aguantaba Se metía Al infalt Y después Se va Ligeramente Hacia la zona De las acuerdas Sentía Presentía Manejaba La distancia Correctamente De que se iba A pegar Por ese Sector Cuando Pues ahí Está Precisamente Esto que Estábamos Mencionando Si ya lo Mencionabas No Y ahí Advierte El referir Al Marro De que no Puede golpear En la nuca Se viene Encierre Al arido Exactamente Rabbit Punch Que es uno De los ilícitos Que hay En el apogilismo La combinación Derecha Izquierda Y uno Dos Y sí Pero Estos Son Del Marro Que así Está llegando A castigar A su enemigo Lo está Depositando Ahí Sobre el hilo De las cuerdas Se quiere salir Le da la vuelta Lo reacomoda Pero no hay contactos Por parte de Amaro Guerrero Que en esta última parte Está tirando mucho No había tenido Bastante desperdicio A lo largo del pleito Pero aquí Ya no estaban llegando Sus golpes De manera efectiva Últimos segundos Por la cara No Papi Otra vez El Marro Metiendo ahí Sus golpes Al rostro del rival Suena la campana Y así estamos culminando Con este tercer pleito De la función Round 0 A través de Boxeo Total Por TBC Deportes Que verdadero tirazo Que pelea Las tres Que hemos tenido Las tres Han estado Espectaculares Sobre todo esta Y la primera Las tres Se han ido A las tarjetas A la decisión larga A ver que dicen Ahora los jueces Me parece que Las dos previas Han estado acertados Este combate Híjole También fue Bastante Bastante Parejo A ver Si no terminan Dando empate Y bueno Pues ya estaremos Escuchando Lo que digan Los jueces A través de las Puntuaciones Y del sonido Local Cuando nos dé A conocer Al ganador De esta Contienda Llevó un empate Hoy Híjole Y es que se cerró Mucho También este Este pleito Mucho Mucho Sobre todo Porque Creo que Los dos Podemos coincidir Bob En que fue El amarro rocha El que se lleva El tercer Y cuarto Round ¿No? Cuarto y quinto Cuarto y quinto ¿No? Cuarto y quinto Sí, sí, sí Podría ser Si le agregas El primero Y los otros tres Para el rival Es una apreciación Así Es complicado Es complicado Que den empate Ya con seis rounds ¿No? Ya hay más margen Para que alguno De los dos Tome ventaja Pero Aún así No sería nada Descabellado Pensar en esa situación Vamos a escuchar Lo que dicen los jueces Aquí ya Cuando nos den A conocer El resultado Después de esta Tendremos el pleito Por el campeonato Continental Latinoamericano Plata Del verde y oro Del consejo mundial De boxeo El increíble Macías Contra el Pac-Man Rodríguez Así es que Juez uno Los 58 a 57 Por la esquina roja Juez dos 57 a 57 Por empate Juez tres 56 a 58 Por la esquina azul Señoras y señores Es un empate El aplauso fuerte Para el segundo Bueno pero tres Una visión Espectacular César Cuervo Alguien que sabe Alguien que sabe Eso es todo Volvemos Aplausos 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 Aplausos